Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estáis? Soy José María Méndez, alias Reboot y bueno, vamos a continuar con nuestro vídeo de Arduino y en este caso vamos a hacer el proyecto del medidor de voltaje de corriente continua, pero para el MECA2560 Como ya sabéis, en un principio lo hice solamente para el Arduino Nano, pero bueno, como me consultabais a aquellos que tenéis diferentes microcontroladores y era lo mismo, había diferencias, etcétera, etcétera al final decidí hacerlo para cada uno de los arduinos, ¿vale? Bien, entonces en este caso vamos con el 2560, el código es el mismo porque usamos la misma patilla, el PINDA del A3 para recibir la señal del voltaje y entonces es el mismo código Bien, ¿qué necesitamos? Pues el MECA, una resistencia de 100K y una resistencia de 10K Bien, este cálculo está hecho para medir hasta 30 voltios, ¿vale? Está pensado para medir baterías de coche, de moto y cosas de ese estilo Si necesitáis mayor voltaje, bueno, pues os combináis la resistencia, como os he puesto aquí un ejemplo de un mega y de 100K, sustituirla de 100K por un mega y sustituirla de 10K por 100K y llegaría hasta los 55 voltios Intentad no sobrepasar esto Y siempre, siempre, que lo veis ahora en el vídeo, porque el vídeo tiene tres partes Esta que explico en la introducción La siguiente que es cómo funciona, veis qué voltaje está recibiendo porque lo vemos a través del monitor serial del Arduino IDE y luego el siguiente es una simulación bajo multisim, que es el programa que tengo yo, la simulación que usamos en la universidad y ese permite ver el voltaje que vas a recibir, ¿de acuerdo? Y de esta manera no quemamos el Arduino Mirad, esto es un divisor de tensión, básicamente es eso Es una combinación de dos resistencias que lo que hacen es reducir la tensión que llega ¿Por qué hay que reducirla, José? Porque el Arduino soporta como máximo 5 voltios los pines Entonces no podemos meterle más de 5 voltios porque quemaríamos ese pin o quemaríamos incluso el Arduino Entonces, lo que hace esta combinación de resistencia es reducir, ¿vale? Es eso Entonces, bueno, pues, como yo os comentaba, esto está hecho para hasta 30 voltios Entonces, bueno, pues, conforme entra cualquier voltaje Luego se utiliza una formulita, que también está explicada en el código y mientras se formula, pues, sacamos el voltaje que nos está llegando, ¿de acuerdo? Usamos un pin analógico porque recibimos señales que son con decimales, es decir, 3 voltios, ¿vale? Pero es 3.2, 3.3, 3.4 No es como la señal digital 0 o 1 Aquí no, aquí tenemos un rango de 0 voltios hasta 5 voltios, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que calcular eso Bien, veis que es muy sencillo Voltaje para el Arduino, la señal de A3, la combinación de resistencias y ya está, no tiene más, ¿de acuerdo? Bueno, ahora a continuación os enseño el tema de los voltajes de ejemplo que os he puesto para recibir a través del monitor serie Y también un comentario, suscribiros, amigo mío, que ya somos más de mil, hoy, hoy en concreto ya hemos llegado al umbral de los mil suscriptores Entonces, muchas gracias por todo ello, ¿eh? Gracias de todo corazón y suscribiros al canal Una cosita, algunos me comentáis que no os llegan las notificaciones de YouTube Mirar, es que he estado investigando un poquillo Y es que aparte de estar suscrito tenéis que coger la campanita, ¿sabes? aquí debajo de los vídeos Hay una campanita, marcar la campanita y seleccionar todas las notificaciones Porque no llega por eso No sé por qué, funciona así el YouTube Y me he dado cuenta de que sí, desde los mil suscriptores Los que tienen la campanita activada son 120-130 ¿Vale? Entonces, de esa manera os avisará Cada vez que publique un vídeo de cualquier microcontrolador ¿De acuerdo? Bien Cualquier duda que tengáis, cualquier cosilla que necesitéis Ya sabéis, a través de los comentarios del vídeo O a través de la forma de poneros en contacto conmigo Que ya sabéis cómo contactar conmigo Si os da la gana, si no os da la gana, pues no preguntéis, ¿vale? Es broma Ya sabéis cómo soy Bueno, amigos, os dejo con la siguiente parte del vídeo ¿Vale? Venga Bueno, pues aquí estamos funcionando Mirad, aquí tenemos la placa Me decía que va a ser un concreto Bueno, un concreto no, es lo que os comentaba Estos son solamente para arduinos, ¿vale? No nos vale ni para la SP32 Ni para la Raspberry, ni la C3 Ni cosas de ese estilo ¿Vale? Entonces de la SP32 Eso lo veremos más adelante Porque, bueno, utilizan... Principalmente es cuestión de otros... Es parte de la teoría que ahora la veremos ¿Vale? Es el tema de cuánto... ¿Cómo lo explicaría? De cuántos bits Cuántas resoluciones son capaces de manejar Los puertos analógicos que tienen Y entonces, pues son diferentes Aquí sabemos que los arduinos son 1024 Pero bueno, la SP32, pues... Es que ya sabemos que era 4.096 Y, bueno, más 12 bits Estos 8 bits son diferentes Pero eso lo veremos ya más adelante Y haré las modificaciones oportunas Para que funcionen en una SP32 Y también en la referencia Y la Ppico, ¿vale? Fijaros, ahora mismo tengo el módulo Conectado a un polo de 3,5 voltios 3,3 Con los márgenes que tienen Que ahora os explicaré por qué Y ahora me voy a ir a 5 voltios Y ahí tenemos 5 voltios, ¿vale? Igual, si os dais cuenta Los barges no son reales Bien, me preguntaréis ¿Por qué esto, José? Bueno, esto es el tema de la resistencia Las resistencias que yo utilizo Son las más baratas del mercado Entonces, bueno, pues tienen una tolerancia Pues el 5%, el 10% Depende del fabricante de tolerancia Que es, pues por ejemplo Si compramos una resistencia de un mega El fabricante que te dice Que es una tolerancia de un 10% Eso significa que puede tener O un 10% más de valor O un 10% menos de valor Es decir, un mega se puede convertir En 1,1 mega, 1,100K O un mega menos 10%, 900K Evidentemente eso afecta ¿Vale? En estos casos no nos va a importar mucho La imagen de error ya estáis viendo Que es muy chiquitito y no nos importa ¿Cómo reducimos eso, José? Muy fácil Comprando resistencias más caras Aquí, como siempre, todos ya sabéis Que la pela, la pela, ¿vale? Entonces, bueno, hay resistencias Que van al 1%, al 0,5% Que se acercan muchísimo A los valores reales Pero son más caras ¿Vale? Entonces, bueno, tenerlo en cuenta Simplemente para eso Cuanto más interés tengáis En que sea más exacta la medición Pues tendremos que recurrir A una cosa u otra ¿Vale? Bueno, en mi caso No nos importa mucho Porque aquí lo que vamos a ir Son voltajes de baterías Entonces, trabajamos con baterías De 9 voltios De 12 voltios de los coches O de 24 voltios de los coches Yo voy a trabajar Como máximo Con unos datos reales O teóricos, mejor dicho De 55 voltios Aconsejo Que no superéis los 24 voltios En trabajo ¿Vale? Yo pongo hasta 55 voltios Porque me gusta trabajar Con unos margen de seguridad Pero no pongáis más ¿Vale? Ahora vamos a explicaros La teoría Vamos a explicar el porqué Fijaros Bueno Voy a parar esto un momentito Y ahora voy a continuar Con otra parte Para que así no lo mezclo Venga, vamos a parar Este coche Bien, así es más rápido Por eso voy a cortar el vídeo Porque si arranco Ahora el simulador y todo Es más complicado Perdón Este vídeo es un poquito especial Porque no vemos práctica Sobre Como siempre hago en el detalle Aunque yo tengo el circuito montado Pero no vemos por qué No va a haber resultado Excepto lo que está leyendo ¿Vale? Entonces Por eso es un poquito Más cortito el vídeo Bien ¿Esto qué es? Esto es un divisor de tensión Para sacar un voltímetro Lo que hacemos es un divisor de tensión ¿Por qué hacemos esto? José Veréis Las entradas analógicas Del Arduino Permiten como máximo 5 voltios ¿Vale? Entonces Si le metemos más de 5 voltios Vamos a quemar el pin La circuitería Y a lo mejor nos podemos quemar Hasta el propio Arduino Entonces el máximo que permite El Arduino Son 5 voltios ¿Vale? En ese margen De Arduino De la Digamos lo que es El conversor analógico digital El DAC Que se le llama Tiene una serie de valores Que eso es lo que decía yo Antes El tema de la resolución En el Arduino Va de 0 a 1023 O sea Tiene 1024 valores Eso no coincide Con lo que esté leyendo el Arduino El Arduino lee una cosa Y luego hay que hacer Lo que se llama un mapeado Un ajuste de valores De manera que Nos va a decir Según lo que estemos llegando Hacemos una formulita Y calculamos el voltaje que llega Fijaros ¿Qué es lo que hacemos Para reducir el voltaje? Imaginaros que yo quiero trabajar Con una batería de 12 voltios Y quiero ver En la batería Como está Quiero ver el voltaje Que tiene la batería No podría pincharle directamente El positivo de la batería De 12 voltios Al pin de Por ejemplo El acero Porque lo quemaría Estoy hablando de que Si el máximo son 5 voltios 12 voltios Lo quemaría ¿Qué es lo que utilizamos? Un divisor de tensión Un divisor de tensión Es lo que estáis viendo en pantalla Esto es un Programa de simulación De circuitos Podéis utilizar el ORCA Yo utilizo el multisimpo Que es el que usamos En la universidad Y entonces Pues bueno Pues este Los dos Va a hacer exactamente lo mismo Un divisor de tensión Lo que hace es que Tenemos por aquí arriba La fuente de alimentación La parte positiva La parte negativa El GND Y mediante dos resistencias Como estáis viendo Siempre es el 10% De la otra O la chiquitita Multiplicada por 10 Como veráis En medio Yo hago el cálculo De esta resistencia Y fijaros Me da 5 voltios O sea Yo aquí en medio Sacaría un cable Y se lo conectaría Al Arduino Al pin ¿Por qué? Pues muy sencillo Mira Voy a decirle Que esto en medio De 55 Va a tener 35 voltios ¿Vale? Y lo voy a ejecutar ¿Y qué me dice esto Cuando lo ejecuto? Que aquí Están llegando 3,18 voltios ¿Veis? Son 35 voltios Pero mediante esta Combinación de resistencia Lo he bajado A 3,18 Que me permite Que el Arduino No se me queme ¿Qué es lo que hago Con la fórmula? Que yo sé Que cuando me llegan 3,18 Es el equivalente A 35 voltios Esa es la parte De la fórmula Que lo hacemos Ajustamos La tensión Que me entra A la tensión máxima Que me permite el Arduino Por eso yo he hecho Esta combinación Para que el máximo Que le permita Sean 55 voltios Con margen de seguridad Porque trabaja con baterías Hasta ahí Iba a trabajar con 48 Pero no me fío Consejo que trabajéis Hasta 24 12 y 24 ¿Vale? Pues esto es eso Un divisor de tensión ¿Vale? Como estáis viendo Según el voltaje que tengamos Pues tendremos un voltaje Aquí en medio Entre las dos medias Entre las dos de resistencia En la mitad Sacamos un cablecito Y va al Arduino ¿Vale? Mediante esta simple Esto es teoría Esto es teoría Esto es teórica ¿Vale? Este circuito Es un circuito Y de lo que se le llamamos Nosotros lo llamamos Ideales ¿No? Esto es una cosa ideal Luego en la práctica Pues ya trabajamos Con el tema De la tolerancia De la resistencia De las cosas Que pasan Que la fuente de alimentación Nunca es estable En 55 voltios Como aquí Etcétera Etcétera Y tenemos esos pequeños márgenes Con los que tenemos que jugar Pero bueno En nuestro caso No nos afecta mucho Porque estamos hablando De 0 a 1 voltio 0 a 2 voltios Y no necesitamos Si necesitamos Más ajustes Acordaros Tolerancia De resistencias Al 1% O al 0,5% Bien Esta parte De la que yo Quiero enseñar Del tema Del circuito Para que veáis Cómo va En la parte Del diagrama Ya la habéis visto Porque en el diagrama He hecho exactamente esto He puesto un divisor Y aquí la metía Al Arduino ¿De acuerdo? Bueno Pues ahora Que me queda por explicaros Pues poquito más Porque ya habéis visto Cómo se den Los valores Esta que lo he añadido Para que veáis Como la parte De la teoría De lo que es esto De aplicación de circuito Para saber Que es una división De tensión A ver Una cosilla Si queréis Os bajáis algún software Que hay muchísimo En el mercado Del tema De simulación De circuitos Como este ¿Vale? O lo descargáis O lo bajáis Y bueno Podéis hacer pruebas Cambiáis aquí Los valores De la resistencia De los dos Veis que efecto Tiene sobre aquí Se pueden hacer Muchas cosillas Y sin necesidad De tener Pues toda la circuitería En mano En papel No Pero en mano ¿Vale? Pues bueno Pues ya con esto Ya habéis visto Cómo va ¿Vale? Muy sencillito No tiene ninguna complicación Le voy a preparar Algunas modificaciones A nuestro circuitillo Para que bueno A través de bluetooth Nos mande los datos Al móvil De lo que está leyendo Vamos a mejorar Un poquito más ¿Vale? Esto era un sencillo voltímetro Acordaros siempre Por favor Estamos hablando De corriente continua No corriente alterna ¿Vale? Ya era una versión Del circuito Para que sea capaz De manejar corriente alterna Pero corriente continua Y como máximo 55 voltios Como aconsejo siempre Que trabajéis por debajo Con unos márgenes Bastante amplios ¿Vale? Bien Cualquier cosilla Cualquier duda que tengáis Pues bueno Ya sabéis que os ponéis En contacto conmigo En buscarme por Instagram Que ahora estoy dedicándole Un poquito más De tiempo Al tema del Instagram Después de esta parada A causa del visillo Que me ha trincado Que ya me ha azortado Después de dos semanas Y me ha llamado Azortado Gracias a Dios Y bueno Y ahora ya estoy Dedicándole un poquito Más el tema de Instagram Porque estáis Contestando conmigo Y veo que aparte Del canal Siempre estáis Requiriendo un poquito De ayuda Con el tema Supongo yo Que bueno Cosas de la universidad Del colegio Del tema De los De estos De los módulos técnicos Cosas de ese estilo ¿Vale? Poneis contacto conmigo Y sin ningún inconveniente ¿Vale? Bueno Pues bueno Esto es una combinación ¿Vale? Y a partir de aquí Pues iremos haciendo más cosillas ¿De acuerdo? Bueno amigos Nos vemos Y un saludo a todos